¡Hey, muy buenas Nakamas! Aquí son Kirin en un nuevo vídeo y hoy os traigo otro nuevo vídeo gameplay. Llevaba un poquito de tiempo sin subir, pero bueno, coincidió Navidades de OP4-OP5 y bueno, he tenido poco tiempo para poder grabar en la tienda. Hoy tenemos partida de Enel vs Magellan, el jugador de Enel es Cristian y el jugador de Magellan salva. Un jugador que, por cierto, bastante experimentado en el líder de Magellan, lo lleva jugando desde OP02. Y vais a ver que no solo tiene el líder, sino que tiene prácticamente el de completo alternativo, lo tiene pimpeadísimo. Pues bueno, partidita que puede ser bastante interesante, sobre todo por el matchup, ¿no? Magellan vs Enel. Magellan le va a poder parar los pies a Enel o no será capaz. Hoy lo veremos en esta partida. Ya sabéis que os gustan este tipo de vídeos, pues dejad vuestro like, comentad y sobre todo compartidlo porque me ayudáis a llegar a más Nakamas. Pues bueno, hemos empezado con el turno de Magellan, solo baja un don, vamos con el turno de Enel, dos dones, veremos si baja un buscador. Baja un buscador. Esta es una acción un poco arriesgada para Enel porque como tiene los katakuris y las yamatos, podría realmente bajárselas al bottom. Roba un gedatsu y pues bueno, eso es, digamos, lo malo de tener el buscador en el mazo. Lo que por lo general se suelen llevar dos, tres, cuatro. Ya he visto por experiencia que es un poco abuso porque, lo dicho, buscártelos y bajarlos es bastante doloroso. Magellan ha pegado ocho mil, Enel roba, no tiene trigger. Empezamos turno de Enel, Enel pega de cinco mil, roba Magellan, paga cuatro y baja cracker. Una carta que ha subido de precio durante estas últimas semanas porque es que es muy buena en el mazo de Enel, va muy bien. Porque como podéis ver, la gran mayoría de veces tiene una vida menos que el contrario. Pasamos el turno a Magellan y Magellan pues lo tiene claro, baja a Kit. Así que bueno, le pega de cinco mil directo a Enel, veremos si lo defiende. Roba vida, no hay trigger y pasamos al turno de Enel. Pues bueno, vamos con el turno de Enel, baja sus dos dones, pasamos a su turno, veremos qué es lo que va a realizar. Si ataca o no ataca, se lo piensa, recula. La acción, claro, es para pensársela un poco porque realmente quiere que intente gastar un poquito el kit, ¿no? Imagino, le baja, ojo que quito, a Katakuri. Katakuri le permite ver las vidas cuando baja y gana a Rash si tienes menos vidas que el oponente. Le ataca de seis mil, defiende con esa califa que es un más dos mil de counter. Ataca de cinco mil directo a Magellan y decide defender con seis mil a Kit. Acción arriesgada, pero que bueno, que pega con ocho mil y defiende con otros más cuatro mil de counter. Ojito, cuidado este ataque porque lo ha dejado con poca mano a Magellan y ha gastado mucho más dos mil de counter. Pasamos al turno de Magellan, paga cinco y veremos un Magellan. Magellan es R que le hace que Enel pierda un don y con el efecto de Kit, pues Magellan gana un don activo y encima seis mil. O sea, es un seis mil de poder, gana más mil durante su turno por un don menos uno, ¿vale? O don de lo que sea. Cuando pide dones, pues gana más mil. Eso hace que Magellan sea bastante potente porque como todo le hace don menos uno. Así que oye, vamos con la defensa de Enel, baja a minoceros una vez ha defendido Enel y pasamos el turno a Enel. Ahora mismo tiene, pues, una pequeña desventaja, ¿no? Porque no llega tan rápido a lo que necesita. Ahora mismo sí que tiene siete dones, podría bajar el Enel de Rash. Pero claro, los demás pegan más básico, ¿no? Veremos cómo lo hace en este turno. Cuatro vidas de Magellan, dos vidas de Enel. Tampoco es mucho problema porque recordad que Enel puede recuperar vidas cuando está a cero. Así que ojo, cuidado. Primer ataque de cinco mil que defiende con un minocoala de más mil de counter. Vamos a ver cómo sigue el ataque. Si aprovecha y baja un Enel con Rash o no. Podría realmente hacerlo. Pega de... Ojo, pega de ocho mil. Doble ataque y decide robarse las vidas. Acción un poco arriesgada por parte de Magellan. Pero también por Enel porque realmente ahora que puede bajar. Podría bajar por cinco ese Gedatsu que se ha robado que aún hemos visto que no se lo ha descartado. Y ahí está, Gedatsu de seis mil de poder. Posiblemente vaya a pegar ahora con Katakuri, clarísimamente. Vamos a ver si defiende o bloquea. Bloquea y defiende con más mil de counter. Esto es lo más sencillo. Y bueno, pasamos el turno a Magellan. Que ya está con nueve dones. Con un kit Blocker quebradones con Magellan de seis mil con minusceros. Está la cosa potente para Magellan. Tenerlo muy en cuenta. Pero eso sí, Enel ahora mismo tiene una mesa bastante bien montada también. Porque tenemos a Katakuri de seis mil, tenemos a Gedatsu y tenemos a Cracker. Que bueno, que ahora podría intentar perfectamente Magellan limpiarle la mesa. Veremos por qué va a iniciarse si va a ir directo a la cara y arriesgarse a que no haya triggers. O pues vaciar mesa. Porque podría quitarse perfectamente ese Cracker y ese Katakuri. Que son, por cierto, bastante peligrosos. Bueno, se lo piensa. Le mete dos a minusceros. Pega de siete mil directo a la cara. Hay trigger de Shura. Va a hacerse un buscador. Posiblemente se vea como cuatro Yamato si las manda el voto. No, no, no. Vamos a confiar. A ver qué se roba. Y pues, ojo, cuidado. Se le roba un Amaru. Un main, ¿vale? Una extra, un event. Bastante interesante porque le puede restear un personaje de coste cuatro menos cuando está una vida. Aunque en este caso el Blocker no lo va a poder girar porque es un coste cinco. Le pega de siete mil Magellan. Veremos qué hace. Se roba la vida. No hay triggers. Va a descartarse una carta Enel para poder ganar una vida del top del deck. Se descarta un Enel. Y pues gana esa vida. Todavía puede atacar de bastante. Ojito, cuidado. Magellan lo deja a seis dones. Y pues ataque de ocho directo a la cara. Esto va a ser doloroso para Enel. Aunque tiene una mano bastante poblada, así que podría intentar defenderlo perfectamente. Y decide defenderlo. Más dos mil de counter, más mil, más otros mil. Cuatro mil de defensa es nueve mil. Creo que ahora la mano es de cinco o cuatro cartas, la de Enel. Así que ahora es un momento peligroso porque en el siguiente turno, sí. O sea, este turno que empezamos ahora. Si no logra matar a Magellan, en el siguiente se le pone bastante de cara. Y podría realmente matarlo. Veremos. Ahora eso sí, está a ocho dones. Podría bajar un Katakuri. Podría bajar un Katakuri y ganar una vida más. Eso le podría dar bastante juego y darle ese turnito que necesita extra, ¿no? Enel, porque tiene poca mano también Magellan. Pero bueno, vamos a ver. Está ahora mismo el Magellan colocándose sus dones en la zona de energía, dejándolos ahí en Rested. Y pues, bueno, paga dos. Paga dos. Va a bajar otro Shura, no creo. Ya no le llegaría para un Enel. Baja una Maru, le da tres mil al líder. No le puede girar nada porque es que todo es de coste cinco. Acción arriesgada, ocho mil. Sí, pero poco arriesgada. Al igual hubiese rentado más pegarle todo de seis mil prácticamente y bajarle un Enel de Ras si lo tuviese. Cosa que no creo. Ocho mil directo a Magellan. Al carácter. Aquí perderíamos otros dos dones. Acción, ya os digo, bastante arriesgada. Pierde los dos dones. Si por lo que sea no lo mata este turno y el siguiente turno sobrevive, estamos otra vez en la misma situación. Ocho dones. Solo podríamos bajar un Katakuri para recuperar. Las Yamatos no nos servirían de nada. Seis mil de ataque. Parece que directo a Magellan. Veremos si lo defiendo o no. Decide no defenderlo. O sí. La mano la estamos viendo aproximadamente. Más o menos se ve. Y no parece tener muchos counters. Ahora sí que se ha robado más dos mil de counter. Veremos a ver cómo lo hace. Le está pegando con muy poquito. Vale. Ahora sí. Siete mil. Le pega de siete mil. Veremos si defiende con el blocker. O defiende con la misma mano. Aquí podría hacer... Estamos viendo el counter de tres mil. Podría hacer perfectamente ese counter. Defendería bien esa vida. Y pues eso. Decide hacer el counter de tres mil. Bien. Bueno. Nos defendemos bien. Pega de cinco básico. Aquí perfectamente viendo la mesa cómo la tiene. Que te detiene cinco dones. Podría bloquear perfectamente. No ocurriría absolutamente nada. Porque si no va a poder bajar nada de ras. Lo único que podría llegar a bajar es lo que nos ha sorprendido en esta lista de Enel. El katakuri. Así que... Pero tampoco tendría ras. Porque básicamente solo se activa el efecto si tienes menos vidas que el oponente. Y en este caso estamos a uno de vida los dos. Veremos qué es lo que hace. Es que le quedan cinco dones. Le quedan cinco dones a Enel. Ojito que Magallanes decide robarse la vida. Está invitándolo a tirarse para intentar matarlo. Porque si realmente no lo mata este turno. Posiblemente, y ahora en este punto que está de la partida. Ganaría Magallanes pegándole las cuatro veces que le puede pegar. Ojo, cuidado. Se queda dos dones. Podría tener un counter. Tiene mucha mano. Tiene mucha mano Cristian ahora mismo. Pero diría que no es suficiente. Vamos a ver el turno de Magallanes. Está a cero vidas. O sea, o lo mata o pierde en el siguiente turno. Es el momento de pensar con tranquilidad. Y ir a la cara. 7000 que no defiende. Ojo, cuidado. Que esto puede ser peligroso. Se quita carta de la mano. Recupera vida. Le pega otra vez de 7000. Creo que bastante poco. Bastante poco con la mano que tiene. Roba vida. Debe tener una mano terrible. O sea, muy, muy mala. Y bueno, aquí tiene muchos dones. Lo tiene muy claro. Es que no puede defenderlo. Le pega de kit con todo. Y no tenía nada para defender. Ojo, vida. Podría haber intentado defender el ataque anterior. Pero bueno, de poco lo hubiese servido. Porque tenía muy poco counter en la mano. Muy buena partida de los dos. Partida para Magellan. Partida para Salva. Interesante partida. Ya veis que Magellan, amarillo. Le hace un poquito de counter, ¿no? Porque si le puede llegar realmente a bajar los dones. Es un oponente difícil, ¿de acuerdo? Pero bueno, le pasa contra Magellan y muchos otros decks. Creo que Magellan no es de lo más top top. Pero sí que realmente, si lo sabes utilizar bien, es un deck temible. Así que nada, Nakama. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejad vuestro like. Comentad abajo qué tal os ha parecido. Y pues bueno, ya sabéis que siempre os animo a que compartáis los vídeos. Porque así me ayudáis a que el canal siga creciendo. Dicho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!